Buenas noches, Noctámbulos. Conan va en busca de Antímides. Apaga la luz. Toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Triunfador. De Robert Jordan. Capítulo 15. Sinele, tras cuyos pasos flotaban de igual manera, el aplatinado cabello y la rasgada túnica, corría por el amplio corredor de la gran casa, sin prestar atención a los gritos de horror de ciervos y esclavos, que la veían desarreglada y polvorienta. Ni oía cómo le preguntaban por su bienestar, ni cómo se preocupaban por su precipitado retorno. Conan había enviado a diez de sus arqueros, que ahora estaban montando guardia en las entradas, para que la protegieran, y se había marchado al galope antes de que la mujer pudiera detenerlo. Uno de los hombres que había dejado de vigilancia, le había dicho que el cimerio iba a encararse con el conde Antímides, pero Sinele no pensaba esperar a que fuera Conan, quien se encarara con aquel canalla maldito por Mitra. Antímides le había atacado a ella y su destrucción total y completa correspondía a la mujer por derecho. Iba a emplear medios exquisitos, así cuando la verdad fuera proclamada al mundo, la poda de aquel retoño maligno sería narrada una y otra vez, a lo largo de generaciones. Porque Antímides había aspirado a la conda y porque había querido hacerla encadenar. Agarró un espejo de plata que colgaba de una pared, llevándolo bajo el brazo, y rompió en su cámara secreta. Buscó entre frascos brillantes y jarras hirvientes, y cogió un recipiente lleno de sangre de Antímides. Hasta aquel momento, el conde, aún sin saberlo, había sido una herramienta útil para Sinele. Había acrecentado la confusión y debilitado a los hombres a quienes ella debía derrotar, pero la mujer siempre tuvo claro que a la larga podía volverse peligroso. Había obtenido aquella sangre gracias a una criada hechizada, una que a menudo compartía el hecho de Antímides y que solía comunicar a Sinele, por virtud del conjuro que la dominaba, todo lo que descubría de los planes del aristócrata. Había guardado la sangre para un día como aquel. Hechizos necrománticos, que podía mantener incorrupto un cadáver durante unos mil años, la conservaban en estado líquido. Con gran cuidado esbozó la corona de Ofir en el espejo con la sangre del conte. Debajo de ésta dibujó una vermeja cadena. Vas a ceñirte en la cabeza la corona que has buscado durante tanto tiempo, Antímides, le susurró. Pero solo durante un tiempo, un tiempo breve y doloroso, riendo con crueldad, se inclinó para llevar a cabo su siniestra labor. Estamos haciéndonos notar, dijo McCown sin hablarle a nadie en particular. La hilera de diecinueve jinetes en armadura y yelmos puntiagudos, con los escudos redondos colgados del brazo, guiada por Conan, avanzaba lentamente por las calles de Yanté. Las muchedumbres que se apartaban ante ellos, les miraban ciertamente con atención. Un mortífero empeño les envolvía como una neblina y aturdía incluso a los que habrían mirado para otro lado. Les hacían prescindir de sus reticencias a la hora de mirar. Tendremos problemas por esto, dijo Naruz quejumbroso. Cabalgaba inmediatamente detrás de Macau. Tal vez matemos a Antimedes. Y solo los dioses saben de cuántos guardias dispone. Eiscaterian no ignorará lo ocurrido si matamos a un noble entre los muros de la capital. Tendremos que huir de Ofir, si podemos. Y si no le matamos, dijo Conan torvamente, tendremos que huir también. ¿O queréis pasar el día sentados de espaldas a la pared y aún así tener que mirar por encima del hombro para cuando llegue el próximo ataque? El simerio estaba seguro de que volverían a ser atacados. Las razones que pudiera tener Antimedes para capturar a Cinele carecían de importancia. El conde tendría que matar a Conan para impedir que hablara. Los ataques continuarían hasta que Conan muriese o hasta que muriese Antimedes. Yo no he dicho que no debamos matarlo, suspiraba Naruz. Solo digo que después tendremos que huir. Si vamos a huir de todas maneras, preguntaba Tairanus, ¿por qué corremos este riesgo? Más nos vale dejar con vida a ese noble y escapar de Yanté, sin perder una sola gota de sangre por el camino. El arquirucho soldado parecía aún más abatido que Naruz. El largo cabello que asomaba de su yelmo estaba húmedo de ansioso sudor. Tú jamás llegarás a Capitán Ofirio, le dijo el mercenario de chupadas mejillas. Una compañía libre vive de su prestigio y muere también por conservarlo. Si cedemos ante un enemigo, la compañía quedará tan muerta como si nos hubiesen rebanado el pescuezo a todos. Y tendríamos que volvernos vagabundos y mendigos. Tairanus murmuró algo entre dientes, pero no formuló sus quejas en voz alta. Ese es el palacio de Antimedes, dijo bruscamente Macau. Frunció el ceño con suspicacia, ante el gigantesco edificio de mármol y alabastro, con cúpula dorada. No veo ningún guardia, esto no me gusta si medio. El palacio de Antimedes era el segundo más grande de Yanté, después del palacio real. Una gran mole con columnatas, terrazas y torres rematadas con chapiteles, y escalinatas anchas y alargadas, que conducían a la calle. No había guardias a la vista en aquellas escalinatas, y una de las grandes jambas de bronce estaba entreabierta. Conan pensó que podía tratarse de una trampa. Era posible que Antimedes estuviera ya al corriente del fracaso de sus hombres. Estaba dentro, con los guardias concentrados, a su alrededor, para protegerse. Habría sido un gesto estúpido ante el que cualquier capitán competente habría protestado. Sin embargo, cabía la posibilidad de que un aristócrata, arrogante como Antimedes, llevara ya largo tiempo forzando al comandante de su guardia a la más abyecta obediencia. Se volvió de medio cuerpo y observó a los hombres que le seguían, aparte de Macaún y de Naruz. Estaban allí los otros siete que habían cruzado con él la frontera de Nemetia. Le habían seguido hasta bien lejos, y con lealtad. Había trabajado mucho y duramente, por poner en pie aquella compañía, y por conservarla. Sin embargo, dijo honradamente, no sé con cuántos nos vamos a encontrar. Si alguno de vosotros quiere marcharse, este es el momento. No digas necedades, le replicó Macaún. Taureanius abrió la boca, pero la volvió a cerrar sin decir nada. Conan asintió con la cabeza. Que cuatro hombres vigilen los caballos, ordenó mientras desmontaba. Con paso firme y resuelto, subieron por la blanca escalinata de mármol, y mientras lo hacían, desenvainaron las espadas. Conan entró por la puerta abierta, en cuyas altas jambas de bronce estaba grabado a gran tamaño el escudo de armas de la casa de Antímides, y se encontró con un pasillo largo de techo abovelado, flanqueado por una balconada con columnas a las que se ascendía por una gran escalera de alabastro. Una sirvienta de senos abundantes, vestida con una sencilla túnica verde, que dejaba sus bonitas piernas al descubierto, hasta el extremo superior de los muslos. Salió corriendo por una puerta, que se hallaba a un lado del pasillo, llevando un voluminoso y pesado saco sobre los hombros. Chilló al ver a los hombres con armas y armaduras, que irrumpían en el palacio. Soltó el saco y oyó gimoteando por el mismo camino, por el que había bendito. Naruz miró pensativamente la gran variedad de copas de oro y vajilla de plata, que se desparramaba al abrirse el saco. ¿Tenéis idea de lo que puede ocurrir aquí? ¿Acaso Antímides huye de nuestra justa cólera? Aventuró Macaun esperanzado. No podemos permitir que se nos escape, dijo Conan. No creía que el conde huyera, pero estaba preocupado porque había algo extraño en aquel lugar. Sepáremosnos, vamos a buscarlo. Se desperdigaron en todas direcciones, pero con cautela y con las espadas a punto. Habían peleado en demasiadas batallas, habían caído en demasiadas trampas, como para que se confiaran. La supervivencia de un mercenario depende de su disposición a presentar batalla, en cualquier momento, en cualquiera. El cimerio pensó que los aposentos del conde debían de hallarse en los pisos de arriba. Subió por las curvas escaleras. Buscó habitación por habitación, sin encontrar a nadie, ni vivo ni muerto. En todas partes hallaba trazas de una huida precipitada y de intentos por llevarse todo lo que tuviera algún valor. No quedaban tapices en las paredes, ni alfombras en el suelo. Las mesas estaban volcadas, y no quedaba nada de lo que pudiera haber habido encima de esas. Alguien había arrancado de las paredes las lámparas de oro, cuyos soportes no habían cedido. Curiosamente, todos los espejos que iban viendo tenían alargadas grietas. Entonces abrió una puerta con la espada y se asomó a una habitación que parecía intacta. El mobiliario estaba en pie, los cuencos de oro y vasos de plata seguían en su lugar, y los tapices con escenas heroicas de la historia de Ophir colgaban todavía de la pared. Sin embargo, el único espejo que había en la habitación estaba agrilletado igual que los demás. Delante de éste había una silla con elaboradas tallas. Su alto respaldo estaba orientado hacia la puerta, pero a un lado colgaba una holgada manga de seda verde con bordados de oro, perteneciente a una túnica de hombre. El brazo era moreno y estaba inmóvil. Con zancadas de gran felino cazador, el cimerio entró en la estancia y le puso la espada en la garganta al hombre que estaba sentado. Ahora Antímides, Conan embudeció bruscamente y se le erizó el cabello de la nuca. El conde Antímides estaba sentado, y los ojos casi parecían salirsele de las órbitas en el purpurio rostro, y la lengua ennegrecida le asomaba entre las prietas quijadas. Había contraído los labios en un rictus de dolor. Los anillos de una cadena de oro se hundían en la amorotada carne de su cuello, y el conde aferraba sus extremos con las manos, como si, aún en el férreo abrazo de la muerte, hubiera querido apretar todavía más. Cron, murmuró Conan. No se creía que el temor a la venganza hubiera empujado a Antímides a sentarse delante de un espejo y contemplarse mientras se estrangulaba a sí mismo. El cimerio había topado con la brujería en ocasiones suficientes, como para reconocer su aroma. Conan, ¿dónde estás? Aquí, respondió el cimerio a los que le llamaban desde el pasillo. Macao y Naruz entraron con un joven flaco, asustado, vestido con sucios harapos que, no mucho antes, habían sido finos ropajes de raso. En sus muñecas había las sangrientas marcas de los grilletes. La piel pálida y el rostro demacrado indicaban que había pasado varios días, a oscuras y sin comer. Mira lo que hemos encontrado abajo, dijo el tatuado mercenario. Al mirarle por segunda vez, Conan vio que no era tan joven. Había algo en aquel hombre, el labio inferior demasiado carnoso que torcía con petulancia, mirada y ademanes malhumorados, que le daban cierto aire de muchacho. Bueno, ¿quién es? preguntó el cimerio. Habláis como si ya tuviera que conocerlo. El hombre de aspecto juvenil irguió el mentón con altanería casi femenina. Soy valentius, dijo, con voz aguda que se esforzaba, por mantenerse firme. Ahora, conde, pero futuro rey, os doy las gracias por haberme rescatado. Sus ojos oscuros se volvieron, vacilantes, hasta Naruz y Macao. Si es que habéis venido a rescatarme. Naruz se encogió de hombros. Le hemos dicho lo que vinimos a hacer, le dijo a Conan, pero no nos cree, no del todo. Abajo hay dos guardias con la garganta rajada, dijo Macao, pero no hemos encontrado a nadie vivo. La locura reina en este lugar, cimerio. ¿De verdad que antímides ha oído? A modo de respuesta, Conan se volvió bruscamente hacia la silla de elevado respaldo. Los otros tres dudaron, pero se adelantaron a mirar. Para asombro de los demás, valentius soltó una risita tonta. ¿Cómo habéis logrado que lo hiciera? No importa, se lo merece por haber traicionado mi confianza. Su rostro de fino rasgo se ensombreció al instante. Yo vine a pedirle auxilio y refugio y se rió de mí, de mí. Me cargó de cadenas y me encerró para que me pudriera y me peleara con las ratas por mi cuenco de agua sucia diario. ¡Qué piadoso era! ¡Qué pomposo! Dijo que no quería ensuciarse las manos con mi sangre y se rió. Dijo que las ratas se encargarían de mí. He visto la muerte en muchos campos de batalla, Conan, dijo Macao, pero esta es una fea manera de matar un hombre, aun cuando mereciese la muerte. Al mirar el cadáver, se le habían quedado blancos hasta los nudillos con que empuñaba la espada. Daruss trazó con los dedos un signo que alejaba el mal. Yo no le he matado, les dijo Conan. Mirad cómo tiene cogida la cadena con las manos. Antímide se ha suicidado. Valentius rió de nuevo agudamente. Lo que haya ocurrido no importa, ha ocurrido para bien. Cambiando de humor con la fluidez del mercurio, su rostro se llenó de crueldad y escupió la cara hinchada del cadáver, pero lamento no haber podido verlo. Conan y sus dos amigos se miraron. Aquel era el hombre que, por su sangre, tenía más derecho a suceder a Valtric en el trono Teofir. El joven simerio sacudió la cabeza asqueado. Sentía fuertes deseos de liberarse inmediatamente de aquel joven, pero si lo dejaba solo, no tardaría en hacerse rebanar el pescueso. Tal vez aquello hubiera sido mejor para Ofir, pero Conan no era quien para decidirlo. Le dijo a Valentius. Te escoltaremos hasta el palacio real. Valtric te protegerá. El flaco joven le miró fijamente, con miedo en los ojos tembloroso. No, no podéis hacerlo. Valtric me matará. Soy su sucesor al trono. Me matará. Estás diciendo necedades, le espetó Conan. Valtric no tiene ningún interés por nada, salvo por salvar su propia vida. Es probable que al cabo de un día, ni siquiera recuerde que estés en palacio. No lo entendéis, gimió Valentius, frotándose las manos. Valtric me mirará, sabrá que se está muriendo y que yo he de ser rey después de él. Pensará en todos los años que me quedan por delante y me odiará. Me hará matar. Fue mirando desesperadamente a las caras de todos los demás y al cabo murmuró tristemente. Es lo que haría yo y seguro que él hará lo mismo. Macaún escupió sobre la cara alfombra a Turania y los lazos de sangre. Preguntó asperamente. No tienes amigos ni aliados. Valentius lloriqueante negó con la cabeza. ¿Cómo voy a saber a quién puedo confiar? Mis propios guardias, hombres que habían servido fielmente a mi casa durante años, se volvieron contra mí. De pronto su voz se aceleró y una luz maliciosa brilló en sus ojos. Tú me protegerás. Cuando sea rey, te daré riquezas y títulos. Ocuparás el palacio de Antímides y serás conde en su lugar. Tú y tus hombres seréis la guardia personal del rey. Te concederé poder y riqueza sin cuento. Elige a cualquier mujer, noble o plebeya, y será tuya. Dos si quieres, o tres. Dime qué honor deseas. Dímelo y te lo concederé. Conan hizo una mueca. Ciertamente una compañía libre. No podía encontrar un puesto mejor que el que Valentius les ofrecía, pero habría sido como servir a una víbora. Eiscandrián dijo, el general no toma parte en estos enfrentamientos, ni sigue a ninguna facción. Valentius asintió con reluctancia. Si no queréis servirme, dijo abatido. Entonces marchémonos de este lugar, dijo Conan, y rápido. No conviene que nos encuentren al lado del cadáver de Antímides. Sin embargo, mientras los otros salían corriendo de la estancia, se detuvo un momento para mirar por última vez al muerto. El cimerio no sabía con qué hechicería se había enredado Antímides, pero estaba contento de no haber tropezado con ella. Estremeciéndose, siguió a los demás. Capítulo 16 Al filo del ocaso, Conan volvió donde estaba acuartelada su compañía. La creciente oscuridad, preludio de la negrura, encajaba bien con su ánimo. Iscandrián había tomado bajo su protección a Valentius en las casernas del ejército, pero el viejo general había mirado al cimerio con suspicacia cuando le contaron lo sucedido. Si Valentius no hubiera corroborado que Antímides parecía haberse estrangulado a sí mismo, los mercenarios habrían salido encadenados de los largos edificios de piedra, y la petulante mirada que el joven aristócrata le dirigió a Conan durante su declaración. Dejó bien claro que, de no haber estado seguro de hallarse exento de cargos, habría contado una historia diferente. Quedaba lo de Sinele. Conan le había hallado sumida en una extraña mezcla de furia y satisfacción. Ya se había enterado de la muerte de Antímides, aunque Conan no entendía cómo la voz había corrido con tanta rapidez. Aquello la había dejado contenta. Pero le había reñido severamente por marcharse sin su permiso, y por perder tiempo llevando a Valentius ante Iscandrián. Esto último parecía enfurecerla más que lo primero. Conan estaba al servicio de Sinele, no del petimetre de Valentius, y haría bien en recordarlo. Para su propio asombro, Conan la había escuchado dócilmente, y aún peor, había tenido que contender consigo mismo para no acabar suplicándole el perdón. Jamás le había suplicado nada a hombre ni mujer, a Dios ni demonio alguno, y la idea de haber estado tan cerca de hacerlo le revolvía el estómago. Abrió bruscamente la puerta de su habitación, y se detuvo en seco. En la penúmbra Julia, desnuda y atada de piernas y manos, le miraba ceñuda, al mismo tiempo que sus labios luchaban por liberarse de la mordaza. Macaun, gritó Conan, Naruz. Le desató al instante la mordaza. Sus lazos estaban muy bien trabados, y al forcejear, Julia los había apretado todavía más. Conan tuvo que manejar con cautela su daca, para cortarle solo los jirones de tela, y no la carne. ¿Quién ha hecho esto? Le preguntó, mientras se esforzaba por liberarla. Gimiendo, Julia echó de la boca un trozo de tela húmeda, y ejercitó las quijadas, antes de ponerse a hablar. No les dejes verme así, suplicó, rápido, rápido. Macaun, Naruz y Boros, entraron juntos por la puerta, gritando preguntas todos a la vez. Julia chilló. Cuando Conan hubo cortado la última atadura, Julia se apartó violentamente de él, y se arrastró hacia la cama, de donde cogió una manta para cubrirse. Vete, Macaun, chilló, acurrucándose. Un color bermejo le subía a las mejillas. No quiero que me veas así, vete. Se la han llevado, dijo Boros borracho, señalando el rincón donde Conan había escondido la estatuilla de bronce. El cimerio se dio cuenta entonces, de que alguien había levantado la tabla del suelo, y de que no había nada dentro del agujero. Un frío de muerte se adueñó de su cuerpo. Parecía lógico que el día terminara así, con el desastre contemplándole, como las cuencas vacías de una calavera. Tal vez, murmuró Boros, si huimos al galope, podremos atravesar la frontera, antes de que le den uso. Siempre he querido visitar Bendyá, o tal vez Kitay. ¿Alguno de vosotros conoce algún país más lejano todavía? —¡Cállate, viejo imbécil! —gruñó Conan. —¿Julia, quién se ha llevado la estatuilla de bronce? —Por cron, mujer. Deja de preocuparte por esa maldita manta, y respóndeme. Sin cesar en sus esfuerzos por cubrirse todas sus generosas curvas con la manta, y menos temerosa, Julia le miró a Irata, y sorbió por la nariz. —Ha sido una ramera vestida con calzones de hombre, que llevaba una espada. Miró a Macao, por el rabillo del ojo. —Dijo que tengo trasero de chico. Tengo el trasero tan redondeado como hecha, solo que no tan grande. Conan apretó las mandíbulas. Sus ojos —preguntó con impaciencia—. Eran verdes. Era pelirroja. Dijo algo más. —¿Carela? —preguntó Macao. Yo creía que quería matarte, no robarte. —¿Pero por qué Boros está tan asustado con esa cosa que robó? —No nos habrás vuelto a complicar con hechicero, simerio. —La conocéis —dijo Julia en tono acusador. Yo ya la imaginé, por lo que dijo de mí. Carraspió y volvió a empezar. Solo que recuerdo que juraba por Darqueto, y que te dio las gracias por 500 monedas de oro. —¿Tanto dinero le has dado? Yo recuerdo a las amantes de mi padre, y no creo que esa carela valga una moneda de plata. Conan se golpeó la cadera con el puño. —Tengo que encontrarla enseguida. Macao ha robado una figura de bronce que llegó por casualidad a mis manos. Un objeto cuyo poder maligno puede causar una destrucción inimaginable, si se la vende a quienes yo me temo. —Explícame cómo encontrar esa fortaleza en ruinas. Julia gimió. —Era eso lo que quería decir con lo del oro. Va a entregar esa cosa infernal a la gente de quien hablaba Boros. Que Mitra nos proteja, a todos nosotros, y también al país. —No comprendo ni una sola palabra de todo esto —dijo Macao. —Pero hay algo que sí sé. Si entras en el bosque Sarelio por la noche, te romperás el cuello. —Aquel laberinto ya es difícil de atravesar a la luz del día. Solo un hombre nacido allí puede hallar el camino en la oscuridad. —Yo le encontraré —dijo Boros, que se tenía en pie con dificultad. Su maldad es como un faro. Tiró de las mangas que le cubrían los huesudos brazos. Solo tengo que... —¿Cómo intentes hacer magia en tu estado? —dijo Conan interrumpiéndole. —Clavaré tu cabeza en una pica con mis propias manos y la enseñaré en la puerta del río. El anciano de Varga Gris pareció sentirse herido, pero cedió, murmurando algo entre dientes. Conan se volvió hacia Macao. —No tenemos tiempo para perder. Tal vez ya sea demasiado tarde, cuando llegue el día. Macao asintió de mala gana, pero Naruz dijo. —Entonces veinte de nosotros iremos contigo. La cuadrilla de Carela nos oirá llegar y se esfumaría —dijo el simerio, poniendo fin a la frase. —Iré solo. Macao. El tatuado veterano le fue explicando todo. Macao estaba en lo cierto. Pensó Conan cuando, por enésima vez, una rama que no había visto le azotó en el rostro. En efecto, era fácil romperse el cuello en aquella negrura. Estaba obligando a su caballo a avanzar por la densa fronda de ramaje y arbustos, con la esperanza de ir en la dirección correcta. De niño había aprendido a guiarse por las estrellas, pero el cielo apenas era visible, porque el bosque era antiguo y había en él grandes robles, cuyas gruesas ramas, al entrecruzarse, formaban como un toldo que dejaba pocos resquicios. —Ya has llegado bastante lejos —le dijo una voz desde la oscuridad—, a menos que quieras que te partan las costillas. Conan agarró el puño de la espada. —Ni lo pienses —dijo otro hombre—, y luego rió entre dientes. —Tenio y yo crecimos en el bosque, gigantón, cazando los venados del rey por la noche. —Él ve mejor que yo, y yo te veo también como si estuvieras en un prato, bajo la luna llena. —Estoy buscando a Carela —empezó a decir Conan—, pero no habló más. —Cállate —dijo la primera voz—, cogedlo. De pronto unas rudas manos derribaron al cimerio de su caballo, y Conan cayó en el centro de un grupo de hombres. Ni siquiera pudo ver cuántos eran, pero agarró un brazo y lo rompió. Oyó un chillito. No tenía espacio para desenvainar, ni luz para ver dónde atacaba, pero sacó la daga y asestó puñaladas a su alrededor. Y cada vez que acertaba en carne oía gritos y maldiciones. Al cabo, los otros fueron demasiados, y su peso le aplastó contra el suelo. Le ataron las muñecas a las espaldas, y le anudaron una cuerda en torno a los tobillos. —¿Hay algún herido grave? —dijo entre jadeos el hombre que antes había reído. —Mi brazo —gimió alguien—, y otra voz dijo. —¡Adiablo con tu brazo! Casi me ha cortado la oreja. Maldiciendo a la oscuridad, no todos veían en la negrura como los gatos. Pusieron a Conan en pie y lo llevaron entre los árboles, arrastrándolo cuando el lazo de las piernas le hacía tropezar y caía, hasta que lograba volver a ponerse en pie. De pronto, delante de él, alguien apartó una manta y la empujaron dentro de una sala de paredes de piedra, alumbrada por antorchas de junco, puestas en tederos de hierro. Una gran chimenea, con un fuego de leños chisporroteante, tan alto como la pierna de un hombre, sobre el que había un gran pote de hierro, colgado de unos yares, ocupaba una de las paredes. Había mantas en las ventanas. Una docena de hombres. La asamblea de rufianes más variopinta que Conan había visto en su vida. Estaba desperdigada por los bancos. En torno a las toscas mesas de caballete, bebían con avidez el vino de toscas jarras de losa y devoraban estofado servido en cuencos de madera. Carela se puso en pie cuando los captores de Conan entraron detrás de él, quejándose tumultuosamente de sus heridas y magulladuras. El justillo de cuero oscuro de la mujer caía holgadamente sobre sus ajustados calzones de pálida seda gris, que por abajo estaban metidos en rojas botas. Sin embargo, tenía una abertura en la pechera que dejaba al descubierto las cremosas curvas superiores de sus opulentos y recios senos. Un talabarte que le ceñía las bien torneadas caderas sostenía la cimitarra. —¡Vaya! —dijo—, eres más necio de lo que pensaba, Simerio. Al final me obligarás a matarte. —¡La estatuilla de bronce Carela! —dijo Conan con vehemencia. —¡No debes venderla! —¡Alguien está tratando de—! —¡Hacedlo callar! —exclamó la mujer. —¡Despertar al kir! —logró decir, y entonces un carrote le golpeó la cabeza por detrás y cayó inconsciente. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. ¡No! ¡Alargo! ¡No! ¡No! Gracias.